Ganar de verdad, arrímate al Saman de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 67-61 para este lunes 7 de febrero. Supervisan el sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Atentos, ganadores, 1, 2, 4, 7. Verifiquemos, 1, 2, 4, 7. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones si quieres ganar. Ganar de verdad, juega Saman de la Suerte. Feliz día.